Espera hermano, es mi desespero, me callo, desfumando a canimero Espera aquí mi polla, se yo ve me improvisar, por el culo yo ahora te voy a follar Espera que yo me toco la estructura, ahora mismo directa, a tu cara, a tu cara, a tu cara Y si quieres te respeta, me representa, un joda de fe, ese que es mi hermano Un puto fe, espera que no se que decir, si ahora yo me trajo, me pilla y paro Y es que yo, es que me fallo, espera aquí mi polla, se yo voy a improvisar, me desespero O que mierda que me viene con pantalones pejeros, espera, que no puedo improvisar, sabes que yo voy a decir Ese te va a reinar, mis zapatillas trae, ni te mueras un flip-flip Espera filipollas, que no puedo improvisar en el momento, y sabes que si quieres te dedico Vaya pedazo de cabeza que tienes, me parece un pancito, espera filipollas, que no puedo improvisar Un pancito, o el hermano, no hay menos detenido, espera filipollas, que no puedo improvisar ¿No ves que no está aquí? Aparece por magia ahora ¿Estáis preparados? 3, 2, 1, 10 La verdad me jodió el puto que yo me coge el aslago, para hacer un necesito, lo que mejor es ir conmigo en un link no me pasan ni un desviado Esto, que me estoy follando, me pueden traer un poquito más de vacilina, es la verdad que no voy a avisar Es el círculo de puta contra mí, se tira la puta piscina Hermano, que quiero fracua Perdón, señor abogado, se tira la piscina de la cabeza Y lo que le voy a tratar de que no queda agua Hermano, con la puta yo le voy a tratar de que no No queda agua, perdón, entonces, oye, no fue hallado el chavo Me voy prestando, espera, hermano, no sabes que te he follado Me voy prestando, ¿sabes? En el círculo de la red que me da ahí Oye, puedo empezar a soltar lima con esta puta de arriba Oye, por favor, que me has comenzando a mí Se sientan un gordillo y me gusta por apartar en donde, mira Me voy prestando, a pesar de que no me jodas, mira Tú me quieres robar a mí el dinero, pero los días de cumplir Es porque tu madre es una ladrona Por eso me voy prestando, me gusta Tú me quieres que diga, la verdad es que vengo aprovechando Y me estoy en la distancia, es un ladrón Tu madre es una ladrona, porque la sociedad me supone Me tomó la puta distancia ¡No caes! 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 ¡ Apretadnos un poquito que van a saltar tositos de su cabeza Vengo improvisando, coño, la verdad es que vengo improvisando Este hijo de puta, le tengo un pulgadazo ya de estampón La verdad es que no va a pensar, estoy curando con más tortura Mira, saco la cabeza, pero de verdad, estás en mi altura ¿Cómo coño tienes que te lo diga, hermano? La verdad es que vengo improvisando, la cabeza odia, esto Es que si yo soy más coño, se te estoy follando Por eso no me esperas, hijo de puta, vengo al diario Si eres un star, pero yo soy la estrella en mi barrio Este cabrón, hermano, la verdad, hay que saber un poquito de violencia Sabes que no eres un pulgadazo, la verdad es que La verdad es que está bien, eso que con este cuadro me van a cobrar en la pared Pero hermano, sabes que quiero un poquito de ruido Vengo improvisando, lo que parece que no es cara de mis amigos La verdad es que puedo quejar a la cabeza Mi estilo no es la peste, la verdad es que me estoy follando al tonto este Estoy dejando un poco de estar chiquito porque eres mi hermano Pero después de esta batalla no te vas a joder, se está de más que un traigo Venga, 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 venga ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Preparado! ¡Ey! ¡Preparado! Y aun una vez... ¡Por ahí andará! ¡Por ahí andará! ¡Por ahí andará! ¡Por ahí andará! ¡Vale, bien, bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! Espera, que me tiene ese puto insecto Se mete con mi nariz, soy el único defecto Espera, que si quieres, yo puedo improvisar Y ahora mismo te la clave Yo siempre tengo un pan Espera, que si quieres, yo te rompo Dice que me folla, pero es que no lo puedo Espera, si mi folla, que yo puedo improvisar Y sabes que este ya te pide Hablar de la piscina y este no se mete Porque se hunde Espera, si mi folla, que yo soy un calor Se hunde, necesita flotador Espera, si mi folla, que yo me voy a improvisar Y sabes que este te pide la revancha Dice que eres el mejor en tu baile Porque eres el único que canta Por eso, si mi folla, que yo puedo improvisar Si quieres, te la clave, mi compás Te toca la barbilla Este es una barbilla que yo tengo aquí apoyado Espera, si mi folla, que mi folla, que mi folla Te la clave, mi compás Si quieres, te clave la escritura Que ya sabes que te dura En el culo, culo, que sin duda Yo te voy a dar Espera, que ahora mismo, y si quieres, te detesto Ahora tu las rimas, si quieres, te detesto Espera, que ahora mismo, yo te folla, que te Ya me abrí la regla Y tú, al de trozo, también Espera, si mi colegio, que eres mi regla ¡Loco! 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 ¡Gracias!